Bienvenidos a Cinema 22. Hoy la verdad es que tenemos un programa que se nos antojaba mucho hacer. Hay una cinefotógrafa y directora que ha participado en algunos de los títulos más relevantes de los últimos 10 años. Películas como Noche de Fuego, Los Adioses, Las Niñas Bien, han pasado justamente por la mirada de Dariela Luzlóf, que es justamente nuestra invitada para este programa. Así que estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Querida Dariela, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Decías que de qué íbamos a platicar fuera del aire. Sí, ¿de qué íbamos a platicar? Yo creo que basta decir como estos pocos títulos para reconocer justamente que en los últimos 10 años tu carrera ha tenido un montón de películas interesantísimas. Y a mí me gustaría partir un poco de dónde sale esta vocación por el cine, por dedicarte al cine, Dariela. La verdad es que siento que a mí el cine me secuestró. Yo no tengo historias de mi familia, qué hacía. O sea, yo quería estudiar artes visuales y de hecho iba a entrar a la NAP. Y mi hermano, que es mi medio hermano, es productor de cine. Y entonces en unas vacaciones me invitó a que fuera un rodaje. ¿De qué era, te acuerdas? Sí, era una película, era una película gringa de estas que son como, que pasan en el Hallmark. Un home movie. En el Hallmark, un home movie, un home movie, que se llamaba Perfect Target. Me acuerdo perfecto que Choco Varese hacía la segunda unidad, era el fotógrafo en la segunda unidad. Y salía Freddy Krueger. Y esa fue la primera película en la que yo estuve como presencialmente paseándome por un set. Y me acuerdo que pensé, órale, esto es hacer cine. Yo pensaba que hacer cine era una cosa mucho más técnica, como que no sabía que se podía estudiar y que había como una parte, no sabía nada del cine. Teórica. Ajá, o sea, no sabía nada, nada. Entonces entré, me quedé en esa película y justo después iba a empezar Perdita Durango. Y el fotógrafo de Perdita Durango yo lo conocía muy bien porque es amigo de mi hermano. Entonces me volvió a llevar, me dijo, vente con nosotros, vienes de trainee. Y fue como, claro. Claro, como estaba muy cercana a él, porque lo conocía desde niña, pues me empezó como a enseñar y a explicar. Y empecé a entender como un mundo de posibilidades que yo no sabía que existían y me gustó muchísimo. Y luego ya supe que además podías estudiar, o sea, que hiciera una carrera. Y pues ya, decidí quedarme ahí. Nunca regresé al ENAP, nunca fui a Artes Visuales, nunca me presenté y me quedé en el cine secuestrada. Y entraste al Centro de Capacitación Cinematográfica y ahí primero diriges, digamos, como cualquier escuela de cine, digamos, como que hay una parte de tronco común, pero tú además de dedicarte a la fotografía o de estudiar cinefotografía ahí, también diriges varias cosas importantes, ¿no? Sí. Yo siento que una de las cosas más importantes que aprendí en el CCC fue entender que los que estudiamos cine y la gente que hace cine somos cineastas. Yo sé que a la gente y que la sociedad necesita mucho, ¿no? Encasillar. Encasillar y especificar las cosas y hacer como, ¿no? Como parámetros. Pero siento que los que nos dedicamos al cine sabemos que hacer cine te hace cineasta y que tienes que entender las posibilidades de todos los otros departamentos para además explotar a lo más que se pueda el área donde tú estás trabajando, ¿no? O sea, como que si tú conoces bien todas las otras áreas, te enriqueces mucho más de eso. Y el CCC a mí me enseñó eso. Entonces, yo siempre me he considerado más una cineasta que no, que fotógrafa o cinefotógrafa. O sea, siempre digo, yo soy en la embajada, ¿no? Cuando voy en la aduana, ¿qué eres? Cineasta. Filmmaker. Este, y me gustó mucho y me gusta mucho dirigir, ¿no? Empecé, dirigí en la escuela, o sea, dirigía y fotografiaba como simultáneamente. ¿Eso no era complicado? Te lo quería preguntar. Muy complicado, sí es muy complicado. ¿Por qué no dejabas la fotografía en manos de otra persona? O sea, en la escuela sí lo hice en algunos cortos, un poco también porque nos lo pedían. Pero en tres, por ejemplo, que quizás es tu corto más importante de la escuela. Sí, la dirigí y la fotografié. Siento que era porque sí tenía la necesidad, o sea, tenía como las imágenes muy claras de lo que quería con ese corto, que era mi tesis, que estaba como muy, muy enfocado en la imagen. Y sentía que era muy, o sea, que iba a ser como muy mala onda, ¿no? Como imponer mi visión de cómo lo haría a otra persona. Entonces, pues decidí que prefería fotografiarlo yo y la escuela además me lo permitió. Entonces, creo que, o sea, por eso pasó con la tesis en particular. Y luego mis películas, las dos que he dirigido, las fotografié yo porque los procesos, como las he filmado, me han orillado a tenerlas que fotografiar yo porque son procesos muy largos, las hago prácticamente con un crew de dos o tres personas, ¿no? Como sin dinero, sin guión, ¿no? Es como una forma mucho más espontánea de hacer cine, como en una búsqueda distinta a la que estamos acostumbrados en la cinematografía. Y entonces, pues eso me ha forzado bastante a que las tenga que hacer yo. Pero si pudiera, no las haría yo. O sea, voy a hacer otra película y estoy como muy clara de que quiero no hacerla yo. A mí me gustaría detenerme un poquito en ese punto, justo en tu trabajo como directora. Porque, bueno, recuerdo mucho un día menos un documental fantástico sobre tus abuelos, justamente que vivían en la costa, ¿no? Un documental profundamente conmovedor. Y también pensaba, en esa era Dania, ¿no? Tu segundo largometraje, que es una mezcla muy compleja entre ficción y documental. Es decir, que la gente decía, es un documental, pero no, pero la película en realidad estaba planteada como ficción. En fin, estos límites, digamos, esta frontera entre estos dos géneros, digamos, ¿no? ¿Cómo decides romperla? ¿Cómo decides entrar y salir de ella? Cuando además, como cinefotógrafa, sobre todo has hecho además cine de ficción. Creo que tiene que ver con la necesidad que yo tengo como directora de explorar mi vida, mi cotidiano y lo que está alrededor mío, ¿no? O sea, justo un día menos, es muy chistoso porque un día menos yo siempre, esto es un documental, y siempre me decían, es una película, ¿dónde sacaste a estos actores? O sea, la gente siempre me decía, es fantástico, sus abuelos eran divinos. Claro, como está planteada desde un lugar, o sea, narrativamente, el lenguaje cinematográfico es mucho más cercano a la ficción, no hay entrevistas, no, no, o sea, no hay... Claro, es la vida cotidiana, es la vida cotidiana, parece que es una ficción. Y Dania sí tiene, ¿no?, como entrevistas y, bueno, Dania justo además es como también la prima, es mi sobrina, es la hija de un primo mío, entonces, siento que esta cercanía que yo tengo con la realidad y que además me permite como aficionar ciertas cosas es lo que hace que, pues, me gusta jugar entre esos límites y siento que además tampoco es una cosa consciente que haga que diga yo, voy a molestar al espectador para que no sepa qué es. Entonces, creo que en el caso de Un Día Menos, para mí era muy importante acercarme desde un lugar como muy cercano, muy... era muy importante estar ahí, ¿no? No hacerlos hablar, no hacerlos que nos contaras, sino verlo, vivirlo y tener esa experiencia porque siento que lo que era muy importante para mí era entender el tiempo, el tiempo de los viejitos, el tiempo de la vida, y el tiempo de la vida lo tienes que sentir, no se puede contar, no puedes explicarlo a cámara, ¿no? Tienes que vivirlo. Y justamente por eso decidí contarlo así, ¿no? Como decidí contar esa historia como si fuera una ficción, con plano, contraplano, plano abierto, insert, ¿no? Como... Y Dania tenía otra búsqueda completamente distinta con Dania. Bueno, que hay que decirlo, perdón por interrumpirte, pero que es además... Dania es la reflexión sobre la maternidad muy dura de una, pues, adolescente en realidad, una chica saliendo de la adolescencia, que es también una película muy conmovedora en otro sentido y también muy irritante en otra parte porque acaba siendo un personaje muy límite también, muy borde, ¿no? Claro, porque justamente siento que una de las cosas que yo quería retratar era como esta falta de identidad y de anhelos por la que pasan muchos adolescentes, ¿no? Dania justo lo que dice es que ella tuvo esta hija para ver si le encontraba sentido a su vida, que me pareció profundamente triste y devastador esa idea, ¿no? Pensar que un niño te va a dar... Y que además a los 16 años pienses eso, o sea, que estés tan invadido de tantas cosas imposibles de alcanzar, ¿no? Que creas que eso es lo que te va a dar la felicidad. Entonces, justo Dania tenía otro diálogo conmigo y con el espectador y tenía yo una búsqueda distinta de cómo abordar ese tema. Al principio intenté hacer Dania de una forma mucho más pegada como a un día menos, ¿no? O sea, como más pegada a la ficción y armé todas estas secuencias y tenía esta línea, esta estructura y esta línea narrativa muy chiquita y luego me di cuenta que no llegaba donde yo quería llegar porque justo sí necesitaba la interpelación ahí, ¿no? O sea, sí necesitaba como a este personaje interpelándose a sí misma de lo que había pasado y interpelándose con el espectador. Y entonces, después de filmar y editar como esa primera parte, como que decidimos con el editor Miguel Sberfinger, que era mi pareja de mamás y que es un excelente editor, como empezar a buscar y a experimentar con esta otra parte más cercana al documental y cursar esa línea y esa frontera donde uno no sabe. Y lo que me parece muy más rescatable de todo esto y como una pregunta importante es ¿por qué la gente vive distinto si es una ficción con un documental? O sea, me acuerdo que la gente justo le irritaba mucho a Dania cuando sabía que era verdad, ¿no? Le irritaba, era como, pero no, pero ¿cómo? ¿pero por qué? Pero los que creían que era una ficción entonces se mostraban como más laxos y eso, como yo pienso, pues son películas y lo que me gusta es un poco tener este diálogo con el espectador y justo buscar pues estas reacciones que van desde por si es una ficción o es un documental o si es una madre mala o una valevoda, ¿no? Como las distintas posibilidades de preguntas y diálogo que se hacen con el espectador. Ahora, en medio, digamos, de estas películas tú empiezas a fotografiar películas de otras personas, documentales y ficciones. Pensaba en Molir de Pie, que es el primer título del largometraje que aparece justamente tuyo como cinefotógrafo. Esa es La cuerda floja. Esa es La cuerda floja. Claro, la de Nuli Bañez, exactamente, que es otra película fantástica y justo quería, qué padre que lo digas, porque quería contrastarla. Son dos películas de aproximaciones visuales súper distintas, ¿no? Dos documentales cuya estética, digo, uno no pensaría que tiene que ver con la misma mirada y ahí quería tener una reflexión justamente sobre eso, cómo el cinefotógrafo se acopla, digamos, como a la visión, en este caso, de dos directoras distintas o cómo planteas, cómo llegas tú a plantear, digamos, cómo creo que la propuesta fotográfica va a ir por este camino o por este otro. Mira, hoy, después de 20 años, después de 20 años de carrera, lo tengo mucho más claro que en ese momento. Bueno, creo que además no es ninguna revelación la que tú vas a decir. Siento que lo que sí he aprendido es que las propuestas visuales de las películas y las películas se van construyendo mientras que uno las hace. Uno siempre intenta hacer su propuesta visual, su luz, cómo se va a ver, busca, pero la realidad es que las películas se construyen mientras que se filman. O sea, eso, yo cada vez abrazo más esa idea y me da muchísima paz, además, porque siento que justamente el cine no es una cosa planeada estratégicamente que puede caer aquí y aquí y aquí. Justamente te da estas posibilidades de sorpresa, de encontrarte con cosas en el camino que cambian la historia por completo. Entonces, siento que justo, por ejemplo, morir de pie fue una cosa que descubrimos mientras que filmábamos haciéndola. O sea, Jacaranda sí tenía como mucha... Jacaranda viene del mundo de la televisión y también es como conductora y periodista. Bueno, de este canal en particular. De este canal, de este canal, y es periodista y viene como del mundo de la investigación y eso le acercaba a ella a acercarse al documental desde una forma, no quiero decir tradicional, pero sí como de esta forma como más, en la que la gente y la sociedad entienden el documental, que son las entrevistas. Y Jacaranda quería eso y un poco haciendo el documental y teniendo la experiencia del cotidiano con Irina y con esa esposa, no me recuerdo su nombre, fue que de pronto nos dimos cuenta que, claro, que había ahí una historia humana mucho más grande del proceso político y del proceso físico que estaba viviendo Irina y que tenía que ver con cómo se sentía Nelly, Nelly la protagonista, hasta cómo se sentía Nelly ante esto que de pronto se le estaba revelando enfrente, que no tenía nada más que ver con Irina, sino con todos los otros en los cuales... Y Nelly me acuerdo perfecto cuando nos contaba que además fuéramos o que decía, claro, yo iba a todas las marchas de Cuba y los barcos y llevaba el petróleo y entendía la revolución como una forma, como un cambio social, pero de pronto me encuentro con este hombre que era mi esposo, que se convierte en mujer y yo qué hago con eso, o sea, yo soy una mujer y entonces qué va a ser su novia, no, yo no soy lesbiana, yo no voy a ser su novia, pero es mi hermana, es mi prima, ¿qué es? Y ahí me di cuenta que eso es hacer la revolución, justamente cuando uno transgrede sus creencias y transgrede sus propios límites es cuando uno realmente hace una revolución. Y siento que con Jacaranda, pues claro, la línea iba por ahí, hicimos muchas secuencias montadas de su vida que acompañan al documental, porque siento que para mí es importante también eso y a ella le gustaba mucho la idea y justo había visto Un Día Menos y La Cuerda Floja que es mucho más parecida a la narrativa, a Un Día Menos, ¿no? Y creo que, para responder a tu pregunta, creo que tiene que ver con el diálogo y con la búsqueda del director, ¿no? A mí me gusta mucho, por mi formación de directora, justamente, me gusta mucho entrar... Tener este diálogo, supongo. Vamos a seguir platicando justamente de eso. Vamos a un corte, lamentablemente, ya vamos a la mitad del programa y la plática se está poniendo muy sabroso. Estamos platicando con Dariela Lutlof, así que no le cambien y continúen con nosotros. Estamos de regreso en Cinema 22, platicando con Dariela Lutlof, cinefotógrafa, directora, cineasta, como ella nos decía en el bloque pasado. Y nos quedamos justo hablando como esta dirección, esta comunicación entre el director, la directora y la fotógrafa. Y a mí me gustaría mucho abundar en tu relación con Natalia Beristain, porque además es alguien con quien supongo que coincides en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Y bueno, hemos visto dos películas que han hecho juntas, que bueno, que sí me parecen títulos muy, muy relevantes en tu carrera, porque además No Quiero Dormir Sol es tu primera película de ficción, si no me equivoco. Y bueno, Los Adioses, que es esta aproximación a Rosario Castellanos, que es una película enormemente bella, y que también las dos tienen planteamientos fotográficos muy distintos. Sí, ese es un reto muy grande. Sí, Natalia y yo coincidimos en la escuela, no íbamos en la misma generación, pero estábamos muy cerca. Ella es popstar. Ella es popstar, yo soy pokémona. Soy más grande que ella por dos generaciones. Nos hicimos amigas en la escuela y en realidad mucho más hacia el final de la carrera nos hicimos amigas por otras razones y después me invitó a colaborar con ella en No Quiero Dormir Sola. Y claro, Natalia, al venir de una familia de actores, le gusta mucho ver a los actores, le gusta mucho estar cerca de ellos, dejarlos moverse, hablar. Y No Quiero Dormir Sola, ella tenía como muy claro cómo quería hacerlo. Y yo también era mi primera película y me parecía que era la manera correcta de hacerlo, como dejarlos a ellos y mover la cámara como los actores se movieran, ¿no? O sea, como los actores hacían su trazo, se movían y los dejábamos libremente y entonces nosotros a partir de ahí generábamos el shooting. Cuando llegan los adioses, tenemos una plática muy seria, yo ya había hecho muchas más cosas, yo ya había filmado más series, más películas, y en este proceso uno también va descubriendo que el lenguaje y la forma cinematográfica tiene mucho que ver y es muy importante en la creación de las películas, que no todo es fondo, sino que la forma también es fondo. Y a Natalia le costaba, porque claro, a Nat le gustan los actores, le gustan mucho, necesita verlos, cuando hablan los quiere ver todo el tiempo. Pero también es una persona que escucha mucho. A mí me gusta mucho trabajar con Natalia porque es muy generosa y le gusta escuchar y entender y le gusta arriesgarse. Entonces en los adioses tuvimos esta plática en donde, no Natalia, no vamos a seguir a los actores, ahora los actores se van a mover en función de la cámara. Y seguramente habrá, ya habrá unas secuencias donde nosotros nos moveremos con ellos, pero nosotros vamos a hacer un trazo y vamos a plantear por qué se mueve o por qué no se mueve la cámara y a partir de ahí entonces los actores se moverán como Barbiken. Aunque no les gusta que, como Barbiken. No, y ellos obviamente también, estando ahí, nos dicen, mejor llego acá, mejor. Porque eran además Daniel Jiménez Cachoy y Karina Gidi. Y Karina, son unos monstruos, todo lo entienden, todo lo hacen perfecto. Y por eso es que son tan diferentes en su forma. ¿Qué pasó con Ruido? Que también es muy diferente. Totalmente, porque Natalia también entendió que no pasa nada de no ver a los actores todo el tiempo hablando y todo el tiempo diciendo y sintiendo. Que también la forma y que también, que si la cámara se mueve en un momento o no se mueve un momento, también dice. Y siento que en Ruido ya se apropió de esa idea y la pudimos explorar muchísimo más, ¿no? En varios sentidos. Porque además es una película con, digo, lo vamos a decir, yo la mando un poquito técnica, con lentes de más larga focal, diría el maestro Casals. Es decir, telefotos, o sea, digo, fondos más arrasados y más concentrados como en Julieta Burrol, en este caso, que es la protagonista, o Tere Ruiz. O sea, mientras que las otras eran películas de planos o con una sensación mucho más luminosa, planos más abiertos, no sé, a lo mejor es como una percepción ahí visual. No, yo también siento que lo que pasa es que Ruido es 1.66. Entonces se siente mucho más el encierro, claro. Se siente mucho más el encierro, la claustrofobia del personaje, que era importante sentirlo, por eso decimos también hacerlo 1.66. Que es más cuadrado. Es más cuadrado y los adioses es un formato mucho más apaisado, 2.35. Entonces eso ya naturalmente genera otra sensación, aunque haya un paisaje, no se siente tanto. Y siento que sí, que lo que nos pasó con Ruido es que pudimos explorar mucho más por qué se mueve la cámara, en dónde se mueve. De hecho, tiene una progresión muy clara la peli. La cámara empieza completamente estática, sin moverse. Luego camina, o sea, transita a una deriva, le digo yo, que es esta cámara que se mueve, no porque el personaje se mueva, no siguiendo al personaje, sino porque la cámara quiere mostrarle al espectador ciertas cosas o se mueve por su propia voluntad. Y luego se vuelve una cámara en mano mucho más agresiva, siguiendo a Julieta. Y es clarísimo en la película y tiene que ver con el desarrollo de lo que le va sucediendo al personaje durante la historia, ¿no? O sea, sí es una cosa que planeamos estratégicamente junto con la paleta de color, que yo también soy una clavada de los colores, de tanto vestuario y arte. Y entonces fuimos como construyendo todo eso en la película. Dariela, ¿qué pasa con otra directora que también me parece muy, muy notable, Alejandra Márquez, con quien haces una de las películas? ¿Alguna vez te lo dije cuando te vi en algún momento? Te dije, una de las fotografías más bellas del cine mexicano reciente, sin duda es Las niñas bien. Me parece una película muy notable en cuanto a su trabajo visual. Cuéntanos un poco de ese planteamiento. Sí, Ale... Porque es una película de época también, años 80. De los 80, claro. Una época cercana, pero no tanto. Pero no tanto. La vivimos, pero de niños. Ajá, exacto. Creo que lo que pasaba con Ale y con las niñas bien... Bueno, Ale tiene otro acercamiento al cine que siento que es un poco más parecido al mío. A ella le gusta más el mundo formal que los actores, por ejemplo. O sea, le dice, vamos a poner a Barbie y a Ken aquí y decidimos cómo movemos la cámara. Y también Alejandra siento que tiene mucho más arriesgue formalmente en las cosas que hace. O sea, como que le gusta arriesgarse muchísimo y cree mucho en eso, además, que es muy importante. Y con las niñas bien, justamente, lo que queríamos era alejarnos de la preconcepción que tenemos de los 80, porque todos nosotros no nada más lo vivimos, sino consumimos todas esas películas de los packs, así súper duras. Pero una cosa que yo quería rescatar mucho eran los flercitos de estrellas. Además, tenía que ver con las niñas bien. Bueno, o sea, ser una niña bien tiene que ver con estos flares de estrellas que nos van rodeando. Y pudimos construir, siento que... A mí también me gustó mucho esa película, la verdad, estoy muy orgullosa de esa peli, porque sí siento que hay una construcción visual muy importante, muy clara, en donde hay un deterioro visual que no se ve solamente en... O sea, que tú, sin escuchar los diálogos, lo puedes ver, ¿no? O sea, hay como... Todas las veces que ella se mira al espejo, empieza con esta imagen multidimensional de ella, donde es ella... Ajá, exacto, de la dama de Shanghái, que era nuestra referencia, justamente, ¿no? Y acaba con una imagen de ella en un espejo donde no se refleja, ¿no? Y en medio hay otros momentos en donde se ve al espejo, donde está fuera de foco o donde está... Y siento que eso justamente hace como visualmente cuenta esta película sin que tengas que escucharlo, ¿no? Y muchas decisiones formales que tomamos en esa película que tienen que ver con cómo se movía la cámara, si la cámara estaba enfrente de ella o la cámara definitivamente ni siquiera quería verla y la abandonaba, aportan muchísimo a la historia y por eso creo que también se hace muy poderosa, ¿no? Porque no nada más estamos queriendo hacer cuadros preciosistas. Yo no creo en las imágenes preciosistas, no me gustan, no... O sea, creo que tienen que acompañar la historia y tienen que acompañar a los personajes, sobre todo. Porque los personajes son sensaciones. Los personajes son dos cosas, son narrativa, pero son sensaciones también. Entonces, es muy importante ir acompañando ese deambular en la película, ¿no? En el extremo opuesto, de alguna manera, está Noche de Fuego. Otra de tus películas, bueno, más conocidas, más recientes, ¿no? Además, son dos películas, Ruido, Noche de Fuego, se pueden ver en Netflix, entonces, digamos, son súper asequibles. Ahora, hablarnos del planteamiento de esa película, que además es como la antítesis. Totalmente, sí, totalmente. Y tiene que ver con la mirada de Tatiana, por supuesto. Tatiana es una persona que viene del mundo del documental y esta fue su primera ficción. Y acercarse a la ficción desde el documental era un shock como fuerte para ella, sobre todo también en cómo se hace la ficción, ¿no? Ella está como... El documental te da muchísima libertad y la ficción a veces no tanto, ¿no? Tiene que estar como todo mucho más planeado, mucho más como es. Y lo que sí creo que lo que, o sea, lo que tenía claro Tatiana desde el principio es que ella quería una cámara muy como los Dardén. Ella estaba, tenía esas referencias. O sea, naturalismo. Naturalismo total. Y, sin embargo, no era como Natalia de a ver qué hacen los actores y luego planteamos. Lo hicimos nosotras porque, claro, no teníamos actrices. Las niñas no eran actrices de verdad. No le puedes decirle a una niña, a ver qué se te ocurre hacer con este trazo, ¿no? Hay que decirle, ¿no? Incluso a las adolescentes que tampoco eran actrices. Entonces, en ese sentido, hicimos un shooting súper ultra mega específico de cada una de las cosas. Pero siempre teniendo en cuenta que íbamos, que la cámara tenía que sentirse como libre, como encontrando estas situaciones, ¿no? Es una película de las más difíciles que yo he hecho, la verdad. Fue muy, muy, muy complicado hacerla por todo. Porque pararse en ese lugar, físicamente pararse era complicado. Todo estaba desnivel, lluvia, agua, sol, tierra, o sea, neblina. Todo era muy difícil. Pero siento que al final encontramos el balance. Y una de las cosas que también aprendí mucho en esa película es como volver a reconectar con el tiempo de la vida, con el tiempo cinematográfico y no... Porque, claro, uno cuando trabaja entras en un ritmo de, ¿no? Como de manufactura, de hacer y hacer y hacer. Y estar ahí con Tatiana, que tiene un ojo mucho más de observar y de esperar, me hizo poder volver a reconectar con ese tiempo de a ver qué pasa, a ver cómo se mueve la luz, a ver qué está pasando aquí y decidir, ah, bueno, vengamos a filmar de tal a tal hora, porque es la hora azul, exacto. Como además a Tatiana le importa mucho la fotografía, era como fácil con ella... Porque ella misma era fotógrafa. Claro, ella era fotógrafa, entonces se entiende la importancia de filmar en la luz y en la hora del sol correcta. Y entonces, también como era su primer acercamiento con los actores, creo que no le importaba mucho, no entendía mucho que, claro, que pedirle a un actor que repita tres veces la misma escena en cuatro días distintos es difícil. Claro. Pero creo que justamente como la ignorancia de que no tenía esa, dijo, sí, claro, hagámoslo. Por suerte también teníamos, o sea, Mayra es una excelente actriz, las niñas son tremendas, lo hacían perfecto, entonces logramos como construir, o sea, hay una escena que la filmamos en cuatro días distintos, una escena muy cortita, ajá, pero era para que tuviera esta continuidad de luz, entonces, sí, un director, o sea, Natalia me hubiera dicho, olvídalo, jamás, jamás. Daniela, tenemos que cerrar este programa, y a mí hay un tema con el género que no es, digamos, como lo que particularmente más me interesa, pero sí me llama la atención que todas las experiencias prácticamente, como cinefotógrafas de las cuales hemos platicado el día de hoy, son con directoras, que eso me parece súper relevante y súper potente, ¿no? Con una directora de fotografía, cuando además hacer fotografía en México parecía algo vedado para las mujeres hasta que en los años 80 apareció la primera, ¿no? Entonces, digo, sí me parece que hay una tradición pequeñísima de cinefotógrafas y una tradición que afortunadamente ya es de verdad una tradición de directoras de cine, ¿no? Donde tú también estás, entonces, digamos, me encantaría como cerrar con una reflexión que tuviera que ver justo con eso, con la idea de eso, como lo decía algún programa por ahí, ser mujer en el cine mexicano, digo, y trabajar con directoras, no con directores, varones. Sí, yo también me asombro mucho de mi cercanía con las directoras y, pero por otra parte también pienso que al lado de una gran mujer siempre hay otra gran mujer, no detrás, al lado, es la diferencia de los hombres, que atrás de un hombre hay una gran mujer, no, al lado de una mujer siempre hay otra gran mujer. Y trabajo también con, es muy curioso porque sí he trabajado con hombres y trabajo con hombres haciendo series, pero siento que la manera en la que puedo conectar con las mujeres y entender que es un trabajo de colaboración y no es un trabajo de competencia, ha sido mucho más fructífero con las mujeres, ¿no? O sea, yo creo que justo mi formación de directora puede a veces a los directores agobiarlos porque me meto mucho en cosas que tal vez no debería de meterme y que sé que otros fotógrafos no tocan y yo sí, porque necesito entender esos lugares. Y con las mujeres que me ha tocado trabajar de directoras aprecian enormemente eso, no lo ven como una rivalidad, no lo ven como si yo me estuviera metiendo en un lugar donde no me corresponde, al contrario, porque entienden que es un lugar en donde yo quiero estar para hacer crecer el proyecto, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con hacer la película, con el acto de creación de la película, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo que está sucediendo en la actualidad, justamente, o sea, lo dices muy claro, que se estén abriendo estos espacios de la manera en la que se estén abriendo, que tal vez a veces no son las más correctas las cuotas de género o no, eso ya lo tenemos que asumir, pero sí me parece muy importante, sobre todo por la riqueza que le dan al cine, ¿no? No nada más por cubrir esa cuota, sino porque las distintas miradas, porque las distintas maneras de entender, de vivir y de querer expresarse en la vida siempre van a enriquecer el cine y entonces que ahora las mujeres tengamos ese espacio también desde donde contar, crear, ¿no? Reír, llorar, pues hace que nuestra cinematografía crezca, ¿no? Pues me encanta justamente que haya utilizado esto, la riqueza de las miradas, porque sin duda es la mirada lo que una directora de fotografía o una directora tiene para captar la realidad o para transformarla a través del cine, así que ella es Dariela Ludlov y ahí están sus películas, pues todos los títulos son títulos muy conocidos, así que acérquense a ellos, creo que será lo mejor que podamos hacer y notemos lo distintas que son todas esas películas que ella ha hecho. Estamos por aquí, la próxima semana es 1922, muchas gracias. Estamos en esos... otra vez. Siento que nadie me cuida, ¿eh? No, híjole, pero es que a mí me sale fatal. Amiguitos, amigos de CTT, es que me da vergüenza. No, 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 no. Oso, oso. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video